Atenernos el doctor Víctor Béquer, economista, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos y director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Víctor Mario, saluda, gracias por atendernos. No, por favor Mario, buenas noches. Buenas noches, bueno, ahí le doy dos datitos y usted desarrolla. Estamos a lo mejor en vísperas de tener, se va a conocer los primeros días de junio, obviamente, una inflación 4,5 o 5% según algunas proyecciones, ya esto lo anticipaba el mayorista del mes anterior, de abril. Y por otra parte, bueno, finalmente hubo dictamen de la ley Bases, veremos en estas horas si también algo sucede con la reforma en materia fiscal. Yo decía recién, lo charlaba también con Jorge Castro, visto de adentro y de afuera también. ¿Estas son condiciones necesarias o suficientes o alguna otra para que finalmente la B rebote, Víctor? Bueno, creo que en realidad son condiciones necesarias. Por un lado, porque la inflación empieza, digamos, a transitar por el terreno de un solo dígito. De todas maneras, creo que estamos tocando el piso de inflación posible, porque, digamos, a partir de junio vamos a tener otra vez incrementos de tarifas y esto obviamente va a hacer que difícilmente la inflación perfore el piso del 4,5% o 5%, que es lo que se espera para el mes de mayo. Por lo tanto, creo que vamos a pasar a convivir, en todo caso, con una inflación mensual de este orden hasta tanto se terminen de acomodar los precios relativos. Por otro lado, digamos... O sea que todavía falta la última etapa del sinceramiento de la economía. Pero absolutamente, o sea, digamos, acá ha habido tarifas que tendrían que haber aumentado en mayo, que se postergaron, se van a empezar a incrementar a partir de junio con incrementos que en principio están anunciados para los meses sucesivos. Por lo tanto, esto le genera un piso al nivel de inflación que puede alcanzarse. Por otro lado, la sanción de la ley base, de alguna manera, muestra que, bueno... Sanciones hay que esperar, por ahora hay despachos, hay que esperar qué pasa en el recinto, ¿no? Sí, bueno, más o menos alrededor del 15 de junio se estima que va a salir del Senado, va a volver a diputados, y ahí, bueno, habrá que ver, digamos, cómo resulta la votación en diputados, si termina aprobándose lo que salió del Senado o vuelve otra vez al Senado. De todas maneras, más tarde o más temprano, la ley va a salir probablemente para el 9 de julio habrá ley base y en vez de ser el compromiso de mayo será el compromiso de julio. ¿Qué es más importante, Víctor, la ley base o la reforma fiscal, con blanqueo, por ejemplo? Las dos cosas, porque de alguna manera la ley base es, a mi juicio, más que nada significativa desde el punto de vista político. Es dar una señal de gobernabilidad. Hace seis meses que la Argentina no sanciona una sola ley. La liga de la ley base también nos recuerda que la política es el arte de lo posible. O sea, lo que va a salir, obviamente, está a años luz del proyecto que se mandó en diciembre. Pero, bueno, justamente sirvió para hacer un aprendizaje de que efectivamente, digamos, en política se requiere negociar y se requiere llegar a lo que es posible. Bueno, esto que va a salir muestra, digamos, un poco cómo es el mosaico político de la Argentina a partir de diciembre del año pasado, donde, digamos, tenemos un congreso bastante, digamos, dividido y donde sin acuerdos, obviamente, es muy difícil avanzar. De todas maneras, yo creo que el ingrediente importante para que haya una reactivación, digamos, no pasa fundamentalmente o esencialmente por ahí. Pasa porque aparezca un proceso de inversión que es lo que creo que iba a buscar el presidente a California. Bueno, le iba a preguntar eso. Mire, tuvimos, de alguna forma, se le iba a preguntar esto. Porque, este, ¿qué hace falta inversión solamente en tecnológicas? ¿Se va a reunir con gente de Silicon Valley? ¿O hay algunas otras cosas que habría que darle a lo mejor simultánea o mayor prioridad como lo energético, a vida cuenta, lo que nos pasó estos días con el tema del gas, de válvulas que se inauguraban y se sabía que no estaban conectadas? Porque esto no es nuevo. Se dijo en su momento, fue denunciado, cuando se socaron, Alberto Fernández se sacó las fotos abriendo una válvula y resulta que después los caños no estaban conectados. Bueno, esto, digamos, forma parte del realismo mágico argentino. Pero, bueno, supongamos que en algún momento ese tipo de cosas se van a superar. Acá se consiguió, con la ayuda del presidente Lula, que nos mandaron un barco de urgencia y que, bueno, con esto... Y me tengo que decir con la Canciller Mondino, a lo mejor en silencio, ¿no? Porque... Exactamente. Pero, insisto, las tecnológicas sí son importantes, sobre todo, no sé si las tecnológicas pueden ser... Se pueden meter dentro del paquete de los autos eléctricos, las baterías... O sea, me parece que de todos modos la línea fundamental nuestra, porque ya sabemos lo que da el campo, lo que más podemos dar es a lo mejor ahora minería y energía, ¿no? Bueno, lo que creo que tiene el presidente en la cabeza es un modelo fundamentalmente pensando en la economía del conocimiento, donde tenemos, digamos, dos referentes que para el presidente son significativos. Ya lo ha dicho un par de veces, uno es Irlanda y otro es Israel. Israel, efectivamente, es un polo tecnológico muy importante, donde ha hecho una gran inversión en materia de lo que hoy se conoce como la economía del conocimiento. Y algo similar ocurrió en su momento con Irlanda, donde las empresas tecnológicas pusieron su base de acción. Claro, está con una ventaja. Irlanda es miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, las empresas se localizaron en Irlanda e irradiaron, explotaron hacia todo el continente europeo. ¿Sabe lo que me preocupa de esto? A lo mejor estoy equivocado, usted me corrige, pero lo que me preocupa es esto. Uno, hay gente capacitada en la Argentina, ¿no es cierto? Pero la gente que está en este momento desocupada, la que está sumida a la pobreza, la que se cayó de la clase media en los últimos años, incluyendo todos los aciertos de estas últimas tres décadas, porque vamos a hablar, es un conjunto de desaguisados que llevan estas últimas tres décadas. Esa gente que está caída del mapa, hay que darle, a lo mejor, oferta laboral que no se la van a dar las tecnológicas, o reentrenarlos. La verdad es que tiene que ser un proceso simultáneo. Obviamente que, a lo mejor, la prioridad es, bueno, traigan los dólares, equilibriamos la balanza, vemos cómo le distribuimos, aunque no me da la sensación que la política sea de redistribución de esta, si sigue siendo ortodoxa, ¿no? Bueno, efectivamente, probablemente nos tengamos que acostumbrar, por lo menos por un periodo, a convivir con tasas de desocupación y subocupación más elevadas de las que hemos tenido en los últimos años. Digamos, la idea que hay es básicamente ir hacia inversiones de envergadura en sectores que no van a resolver problemas de empleo. Evidentemente no, es arriba, ¿no? El empleo masivo viene de la mano de otros sectores, básicamente, de la construcción y algunos sectores de la industria, que no son los que figuran en las prioridades del gobierno. El gobierno creo que apuesta a, digamos, a ubicar a la Argentina en la frontera tecnológica, aun cuando eso implique postergar la resolución de problemas sociales que posiblemente se sigan arrastrando por un cierto tiempo. Yo siempre repito esto porque es en honor a la memoria de un gran alista político, Jorge Giacobbe, padre, ¿no es cierto? Que se cansó de decirme en este programa, que ya lleva más de un cuarto de siglo en nuestro programa en el aire, algo que era fundamental. Tomando como punto de quiebre, quizás, la crisis del 73 a nivel mundial, la caída del estado de bienestar por la crisis petrolera e incluso el rollo de gas en la Argentina. Y me decía, Mario, hasta el 73, el 60% de la Argentina era de clase media, hoy el 60% de la población es pobre. Hemos dado vuelta, invertido la pirámide social, es una cosa que no tiene perdón. Bueno, Argentina, digamos, en este periodo pasó a ser un país latinoamericano más. En los 70 todavía se pensaba que Argentina podía ser un país europeo localizado en América. Bueno, hoy es un país que no tiene diferencias sustanciales con ningún otro país de Latinoamérica. Y si las tiene, las tiene para peor. Así que tenemos los niveles de pobreza que tienen países de Centroamérica, que tienen otros de los países latinoamericanos. Y efectivamente, digamos, el modelo al cual se apuesta no tiene como centro de atención resolver los problemas de ocupación o los problemas, digamos, de los sectores más postergados. Lo que se apuesta es a convertir a la Argentina en un modelo de desarrollo capitalista que, de alguna manera, nos permita entrar en la organización de la OSD y pasar a ser un referente a nivel mundial en materia tecnológica. Ninguna de estas cuestiones, digamos, tiene que ver con la resolución de los problemas que usted señala. Esto tiene que ver con un modelo que apunta a ubicar a Argentina en una posición, digamos, destacada en materia de tecnología, en materia de inversiones. Pero voy un poco al punto inicial que quería marcar. Yo creo que el éxito del gobierno está jugado fundamentalmente a que esta gira se traduzca en una lluvia de inversiones. Porque si no, realmente sería un desperdicio total haber estado una semana en California y volver con las manos vacías. Bueno, la verdad que sí, muy buena reflexión. Despierta una gran expectativa. Víctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Creo que ha hecho unas reflexiones, no solamente sobre lo conjuntural, sino también a mediano y largo plazo, que son claves para nuestro país. Gracias por habernos acompañado, Víctor. Al contrario, gracias por llamar, Mario. Bueno, igualmente, ahí estamos con el doctor Víctor B. Que era exdirector del Instituto de Estadísticas y Censos y también director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Gracias.